Realmente estamos peor que el año pasado, esta ola nos está pasando literalmente por encima, ya estamos con el sistema de salud al máximo, no hay más recurso humano para reforzar, por más que se abran camas y salas, la gente es la misma, menos que el año pasado, porque hay gente que ha fallecido, hay gente que ha quedado con discapacidades, hay gente que está con estrés postraumático y el que está trabajando está agotado, está mal, el personal de salud está diezmado y si se agregan más camas, son más pacientes para la misma cantidad de gente en desmedro de la atención del paciente. Estamos en un límite en que tememos no poder atender a la gente, tememos que la gente no llegue a tener la atención que necesita o que directamente no la tenga. Estamos realmente en un momento muy difícil, muy complicado, el nivel de contagio de esta ola es mucho mayor que el anterior, es en gente más joven que está más tiempo internada, por lo cual las camas están bloqueadas más tiempo, pero a la vez hay una diferencia con el año pasado. El año pasado, al estar todos en cuarentena, bajaron los accidentes de tránsito y un montón de patologías que hoy están, o sea que hoy puede quedar sin cama, tanto el paciente COVID como el paciente que se accidentó, como el paciente que tiene un infarto, y a la vez todavía no llegamos al pico del invierno. Otra preocupación era que podría llegar a faltar oxígeno también. Exactamente, ustedes fíjense que ayer hubo una reunión en la Casa Rosada para hablar del oxígeno, el oxígeno es irreemplazable, igual que el personal de salud. Entonces, hoy cursamos una nota a la Ministra de Salud para que la eleve al Gobernador, desde nuestro gremio, si bien nosotros no podemos disponer qué es lo que se tiene que hacer, ni está en nuestras manos, sí sabemos que hay que disminuir la circulación de gente. Y le estamos pidiendo a través de la Ministra a nuestro señor Gobernador que tome todas las medidas que estén a su alcance para disminuir la circulación, porque ya estamos llegando tarde. Yo no quisiera ver, como hemos visto el año pasado, en otros países que la gente muere haciendo cola para entrar a un hospital y no hay lugar para que entre. Gracias. Gracias. Gracias.